hola amigos los canarios youtube que tal como estáis pero que bien como siempre espero que esta vez se vea ya de una vez las imágenes bien que sacaste bien las imágenes y que salgan los pajaritos como tienen que salir este machito está aquí de reserva mira esto lo tenía que coger de reserva los machos y esto es un macho una hembra que está así en este nuevo vídeo como dice 8 razones para que empapillar a los pichones o empausar los pichones vale esto es un tema controvertido unos dicen que sí otros que no yo voy a decir más o menos lo que hago y como lo hago vale para que veáis los ejemplos vale os voy a decir uno por uno primero los padres primerizos hay que empausar a los padres porque están muchos muy jóvenes y no le dan de comer a los pichones o no sabe o empieza a comer y no le da a los pichones por ejemplo esta noche el día 12 que se llevan para esto está ahí que se están peleando este por ejemplo pues hay de tampa y son una pareja un macho que es joven que se pelea con una hembra que es viejo una buena criadora y uno de los que os digo ya que utilicéis de llegar una buena los mejores machos con hembras que crían bien de sobre años vale es una de las cosas conmigo ya desde ya segundo el instinto de los padres y las madres os voy a hacer una pregunta mucho que hacéis padre cuando fuiste la primera vez padre o vicio padre sabía y todos no al día y el distinto anima también la hembra está mirad lo ven mira qué cosa tan bonita como esto van a hacer ya el instinto anima muchas veces está quitado por el instinto del hombre comprende y es decir que nosotros a una macria que el día no seleccionamos lo que es la cría no veis y estamos nada más seleccionando el instinto de padre y madre no le viene y no no le dan de como a los pichones hasta que pasa dos o tres días que se ven grandes quedan de comer y yo por ejemplo cuando pasan 24 horas y no le dan de comer yo les doy de comer a los pichones la verdad yo sinceramente si otros que hagan lo que quieren muy respetable que cada uno hagan lo que le dé la gana ahora que están comiendo orbita como ya os dije que se lo están bebiendo y ahí está con el nido de eso que están hace que han nacido lleva otro poquito de pichones otra buena razón según qué raza criemos son más fáciles más difícil para que le den de como a los pichones es decir por ejemplo no lo mismo tener un aquí un gigante italiano que tiene un timbrado que es uno de los mejores paro de cría que hay para mí un border o incluso de los dos que se utilizan son las mejores nodrizas que hay la verdad yo os digo ya por adelantar que el año que viene voy a tener aquí una poquita de nodrizas y no que en otro lado que estoy viendo ver si el aviario y mira por ejemplo otra buena razón ayuda a la mirada grande mira esto de aquí tienen 6 una mirada de 6 lo ve esta tiene 6 lo ve tiene el buche lleno y por eso no se mueve pero esta tiene 6 acaba ha nacido uy 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 que se me ha soltado grabando un momento un momento que se me complica la cosa ahí está por ejemplo esta mirada yo lo he ayudado y le ayudaré y le ayudaré porque son 6 pichones padres nuevos y bueno 6 son muy buenos ejemplares sinceramente para mi gusto en fin otro 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 motivo de donde viene lo en pla de crías naturales o legales de escuchar decir todo para lo que haré aquí ya tiene que saber que es buscado que el instinto lo que el instinto lo tiene un poquito atrociado perdido lo que el instinto de en pausa porque porque yo los ayudo y estoy viendo es decir después seleccionó pero después seleccionó pero normalmente aquí todas las que ya tiran para adelante sean buenas malos de regular de hasta ir a todos para para adelante otro motivo para pausa tenemos nodrizas para ganar tiempo es decir si tenemos nodrizas podemos coger esos huevos que le den de comer pero si no le dan de comer por ejemplo es una gama para mí en color para mí es harta es harta parte muy difícil es que son muy puñeteros para cría la verdad los alas blancas para mí son muy puñeteros por ejemplo a mí los los pales que están ahí pues me están dando más satisfactores porque tienen los pizones por súper empausados súper embuchado la verdad pero los alas blancas son muy puñeteros y más los amarillos los amarillos más todavía más problemas tienen que otros de verdad otro motivo las de verdad si naces enfermos es decir punto negro que ya hablaremos del punto negro o si está un poquito enfermo los padres por ejemplo los padres los dos le dan de comer no le dan de comer vista los padres malos que es lo que pasa es que lo abandona y nosotros le damos de comer y le damos un antibiótico adecuado está apasionada lo podemos tirar para adelante que lo sepáis que podemos tirar para adelante con la pisa nada mira por ahí que está la gata una gata porque de la hembra se me murió y a veces puedo enseñar una persona ya de opales la promesa ya un momentillo la parte para fuera lo ven muy buena madre no se sale no se sale voy a sembrar estaba aquí que tienen cuatro que ha venido los huevos muy pequeñitos para mí cuatro días ha sido súper pequeño porque ha puesto los huevos enanos pero bueno le dan de comer y están llenos yo ni lo he visto en mucho pero seguro que las dos de comer muy buenos creando la verdad y la última la última que es lo que estamos hablando se le vean nuestros pisiones buselleno si no se ve el buselleno y que darle de comer los pisiones tienen que estar todo de comer mira lo ve una pareja que está dando el más o la hembra de comer porque están haciendo los pisiones y tienen que tener pisiones lo ve le está dando de comer ahora la madre le da de comer los pisiones supuestamente son más malas que nada porque están si le estoy ayudando seguro seguro pero es que son malos para donde de comer vale pues el fin señores 8 buenos motivos 8 buenos motivos para darle de pausa los pisiones deja tu comentario que va a ver qué te parece vale hasta otro vídeo de los canales hasta otro vídeo un gran saludo y hasta el próximo vídeo que tengan buen fin de semana hasta luego chau